Te has convertido en un mal actor Representando un melodrama Sobreactuando y siempre sin guión Fuera de plano en la pantalla Tal vez la suerte, tal vez fue el amor Tal vez dejar que la corriente Te arrastrara y luego con un simple diodol Te hayan olvidado para siempre Para siempre Has llegado al final del camino Que una vez emprendiste De nada vale buscar Una excusa, un tal vez, un yo no quise Ha caído el telón Los focos se apagaron hace años Solo queda codificarse y no hacerse más daño Sigue soñando con ese papel Donde derrames tu talento Frente al espejo ensayas y nubes La ruina de ese teatro De tu teatro Has llegado al final del camino Que una vez emprendiste De nada vale buscar De nada vale buscar Una excusa, un tal vez, un yo no quise Ha caído el telón Los focos se apagaron hace años Solo queda codificarse y no hacerse más daño La ruina de ese teatro La ruina de ese teatro Gracias por ver el video.